Nuestro querido Edén Muñoz, que fíjate que lo que les iba a platicar era que invitó a todo su público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde su concierto. Usted va a decir, ¿cuándo es? Mira, pues es el próximo viernes 9 de diciembre, o sea, ya falta nada. O sea, ¿cuándo? Pasado mañana, pues. ¡Guau! Menciona que ya vienen las fiestas decembrinas y por tal motivo, dará fin a su tour, la historia debe continuar. Así que no se puede perder el gran espectáculo que el intérprete tiene preparado para todos ustedes, porque ya son de las últimas fechas que estará presentando en este 2022. Sí, fíjate que justamente ahí es donde podrán escuchar todos sus más grandes éxitos, que si los del TikTok, que si los otros, para que los corrientes del principio hasta el fin. Imagínate cantar, chale, me dejaste un chingo de inseguridad. Imagínate que esta fecha acumula más de 262 millones de views. ¡Qué emoción! Felicidades por Edén Muñoz, que le está rompiendo en su carrera como solista. En febrero de este año, pues, se dio a conocer que se desprendía de la agrupación de Caliber 50. Arranca con este tema, que es composición de él, porque si usted no lo sabía, yo le cuento que es de los mejores compositores que tiene México. ¿No? ¡Ay, Dios mío! A nosotros nos encanta Edén Muñoz y espero que muy pronto nos ande visitando acá por Casa Banda Max. ¡Suscríbete al canal!